Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Mirad, hoy os voy a enseñar un postre súper rico y súper fácil de hacer. Espero que os guste el vídeo. Si es así, no olvidéis suscribiros en el canal y darle a like. Para hacer este postre tan rico y tan fácil vamos a necesitar 3 plátanos, 250 gramos de nata para montar y medio limón. Empezamos. Lo que vamos a hacer primeramente es coger los plátanos y cortarlos a trocitos y ponerlos en el bol. Una vez que estén cortados los plátanos, una cosa que deciros, tienen que estar los ingredientes bastante fríos, ¿vale? O sea, dejarlos bien en la nevera. Ahora vamos a echar medio limón, el jugo de medio de limón. Y vamos a echar la nata. Vale, ahora lo que vamos a hacer es triturarlo muy muy bien. Vale, mirad, tiene que quedar así, como veis. Y ahora es opcional, le podéis echar azúcar, yo en este caso sí que le voy a echar azúcar. Con una cucharadita grande de azúcar ya vale. Y lo vamos a remover bien, bien, bien. Vale, como veis, lo he puesto en este recipiente para que quede mejor. Como veis, aquí da para 5 o 6 copas de esta, yo en este caso solo voy a hacer 2, pero da para más. Y ahora vamos a vertir un poquito en las copas. Tal que así. Lo vamos a mover un poquito. Es dejarlo en la nevera al menos 3 horas, que enfríe bastante bien. Y luego ya lo sacamos de la nevera y lo decoramos. Vale, ya lo hemos sacado de la nevera, entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a decorar. Ahora vamos a coger caramelo líquido y echarlo por encima para la decoración. Y ahora le vamos a echar por encima pues lo que tengamos en casa, almendras, nueces, cacahuetes, bueno, lo que tengáis en trocitos o triturado muy bien. Y lo echáis por encima. Y bueno, la cantidad, el gusto, tal y como queráis, vais echando la cantidad que queráis. Ahora le voy a echar unos trocitos de chocolates en bolitas por encima. Si no tenéis estas bolitas así de chocolates podéis coger una tableta de chocolate, rallarla y con los trocitos de la ralladura de chocolate la echáis por encima que también queda muy muy bonito. Bueno, mi reina, este es el resultado. Así ha quedado, la verdad, la verdad que tiene muy muy buena pinta. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así no olvidéis suscribiros a mi canal y darle a like y compartir el vídeo con todas las personas que conocéis.